Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para esta semana signo de Libra en la prosperidad te dice el universo que va a estar estable, vas a recibir algunos ingresos, vas a estar recibiendo algunas cifras de dos. Te dice que tengas mucho cuidado con las alianzas, negociaciones que vayas a realizar esta semana porque te pueden traer algunos conflictos. Yo te sugiero a que te esperes a partir del día 16 de abril, empieces a cerrar negocios, alianzas, solicites préstamos, todo lo que tenga que ver referente a solicitudes o asociaciones hasta el día 16 de abril. Te dice que mientras ocupes este tiempo para cimentarte, para poder hacer bases en tu negocio o en tu trabajo, empieza a mostrar en el área laboral a tus jefes, a las personas que están a tu cargo del trabajo que tú desempeñas, que eres capaz, que eres una persona que tiene las ganas de poderse establecer en una mejor posición dentro de la empresa. Vas a ver que todas estas semanas, si tú te dedicas a trabajar, a ser puntual, a entregar tu documentación o todo lo que se te solicite en el área laboral de manera en tiempo y en forma, tus jefes, las personas que están a tu cargo van a ver esa disposición, esa disponibilidad y a partir de la siguiente semana vendrá un ascenso muy importante en el área laboral. En el negocio, dedícate a promocionarte, a que la gente te conozca, a dar a conocer tus servicios de una manera profesional, de una manera en la que tú puedas convencer a las personas que eres la mejor opción que ellos necesitan para lo que tú puedes ofrecer. Y ten cuidado, bueno, pues con las asociaciones o las inversiones para esta semana, signo de Libra. En el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres, ha llegado el momento en el que te liberes de todas esas malas energías que han estado provocando tristeza, melancolía, coraje, ira, depresión, todas esas malas emociones encauzadas dentro de ti, que lo único que han hecho es ponerte el pie, que te tropieces en ese camino de éxito y de prosperidad. Así que te dicen los ángeles que para esta semana empieces a liberarte de todas esas malas emociones que no te han dejado nada bueno para las semanas que pasaron. Y para esta semana, si tú te sigues aferrando a esas malas emociones, a esas malas sensaciones, pues no vas a poder llegar a ese tiempo divino del cual te voy a hablar un poquito más adelante. Ha llegado el momento de que escuches, escucha a las personas que están a tu lado, a esas personas que han sido de éxito y de prosperidad, que te aconsejan, que te guían. Escúchalas, lleva a cabo las sugerencias que te dan para que veas cómo tu entorno empieza a cambiar. Las cosas, las sugerencias, las debes de tomar de quien vienen. Tú estás por entrar a un tiempo divino, así que yo te recomiendo, signo de Libra, que para esta semana busques la oportunidad de entrar a clases de yoga, hacer ejercicio, alineaciones de chakras, que te alineen tus chakras, que te den sesiones de Reiki. Yo te lo puedo ofrecer si te encuentras en el Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México. Yo te puedo dar estos servicios y si no, búscalos por algún otro punto de la ciudad o del país en donde te encuentres para que te ayuden a entrar a este tiempo divino con las alas abiertas, con esa paz, esa tranquilidad. Y verás cómo a lo largo de estos días, de esta semana, vas a empezar a tener paz, tranquilidad y te vas a sentir, bueno, como una hoja, así igual de ligero que una hoja se mueve en el aire. Así que aprovecha esta gran semana, esta semana de transformación, signo de Libra, y déjate guiar por el mensaje de estos maravillosos seres de luz que son los ángeles. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de ser amigable con tu entorno, de ser amigable contigo mismo desde tu mente, cuerpo y espíritu, para que empieces a ser amigable con los demás. No es momento de que empieces una nueva relación. Hay mucho que trabajar, hay mucho que sanar todavía, Libra, hay que sacar esa pena de tu interior. No pena de vergüenza, sino esa tristeza, esa amargura que te ha dejado esa relación pasada. Por eso es que te digo que todavía no estás a tiempo de iniciar una nueva relación. Necesitas sanarte con lo que te recomendaba por parte de los ángeles. Esas meditaciones, alineaciones, limpiezas energéticas. Hay que sanar y purificar todo tu entorno para que puedas darle paso a una nueva relación. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, compartiendo tu hogar con alguna otra persona, ha llegado el momento, signo de Libra, que empieces a poner las cartas sobre la mesa, platiques lo que no te gusta, lo que esperas de tu pareja. Pero ojo, lo que tú esperas de tu pareja es lo mismo que tú tienes para dar. Así que ha llegado el momento de que no seas egoísta, no seas una persona acaparadora de las emociones, que todo lo quieras para ti y nada quieras dar. Si te encuentras soltero o soltera, ha llegado el momento de que le pidas al universo que te permita conocer el amor indicado. Pero para ello, deja de guardar todo para ti, deja de atesorar, deja de ser una persona egoísta en las cuestiones amorosas. No todo lo quieras para ti, hay que compartir, hay que ser desprendido, hay que entregarse y liberarse para que pueda llegar esa persona indicada a tu vida esta semana, signo de Libra. En la suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. El número de la suerte, el 2 y el color que te va a llevar a ese desprendimiento de emociones y de compartir es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. También puedes utilizar o combinarlo con el color azul de igual manera en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal, qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.